En su última sesión de la legislatura, el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley para fortalecer la colaboración eficaz, proceso especial donde un investigado admite la comisión de delitos y aporta pruebas para sancionar a otros implicados a cambio de beneficios como reducción de pena con una alta votación, 83 votos a favor, 27 en contra y 3 abstenciones. En la práctica, la modificación promovida por el perolibrista Américo Gonza debilita el proceso de colaboración eficaz, tal como lo alertaron la Fiscalía de la Nación, la Procuraduría General del Estado, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Todas estas entidades coincidieron en sendos informes remitidos al Parlamento en que la reforma no es viable en la lucha contra la corrupción en el Perú. La norma aprobada que puede ser observada por el gobierno de la presidenta Dina Boluarte fija un plazo de 8 meses, en un inicio el proyecto planteaba 4 meses, para que el fiscal a cargo acepte la solicitud del aspirante a colaborador eficaz, haga las colaboraciones pertinentes y pactar el acuerdo de beneficios. El texto plantea que dicho lapso de tiempo puede ser extendido por 4 meses por razones justificadas y 8 meses en casos en los que se investiga a una organización criminal. La primera institución en oponerse a la propuesta fue la Fiscalía de la Nación, entidad que tiene a su cargo la colaboración eficaz. En noviembre del 2021, la entonces titular del Ministerio Público, Zoraida Ábalos, envió un informe elaborado por su gabinete de asesores a la congresista Gladys Echaiz, quien en ese momento presidía la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, en el que advierte, entre otros, que fijar un plazo no resulta adecuado. Toda vez que el tiempo que lleve a hacer las verificaciones de la data brindada por el colaborador eficaz depende de la amplitud de las declaraciones y de la información que progresivamente pudiera aportar. Pese a las observaciones planteadas, la Comisión dictaminó a favor, por lo que Ábalos Rivera envió un segundo informe en febrero de 2022. Esta vez en la elaboración del documento en mención también participaron los coordinadores de las Fiscalías Especializadas en Corrupción de Funcionarios, Crimen Organizado, Lavado de Activos y del Equipo Especial Lava Jato, Derechos Humanos, Interculturalidad y Terrorismo, y la Oficina Técnica del Nuevo Código Procesal Penal del Ministerio Público. A comparación del primer informe, en este hay una posición más contundente e incluso se califica a la iniciativa como un sinsentido. Se denuncia que el plazo de ocho meses ni siquiera tiene consonancia con los tiempos que prevé la ley en casos de organizaciones criminales. 36 meses. Esto informaron. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video te enteres inmediatamente lo que ocurre cada día en el Perú.